El sabor de esta fruta, a todos pone a bailar. Una fiesta llena de jocotes corona, el fruto por excelencia en las fincas del Cerro Verde en Santa Ana. Se disfrutó en sorbete, jaleas, semitas y hasta el tradicional chaparro mezclado con jocote se convirtió en uno de los favoritos de los salvadoreños durante este fin de semana. Sabroso, maravilloso. ¿Y lo que ha probado? No, nunca lo había probado. Acabo de llegar al país. ¿Desde dónde? De California. ¿Soy salvadoreño? Sí, soy salvadoreño, mi esposa es hondureña. ¿Le ha parecido el chaparro? No, está rico esto. ¿Qué ha podido apreciar acá? ¿Qué ha podido probar? Ay, pues mucha gente, todo jocote, delicioso todo. ¿Le gusta la fruta? Deliciosa, exquisita. Para los productores, contar con este festival fue de provecho para comercializar más de dos millones de jocotes corona para la población demandante. La concurrencia de gente ha sido muy buena, el movimiento de cabal de la venta ha sido también excelente, se puede decir, y es uno de los eventos que tiene real, sobre todo en la zona de Santa Ana, de cual nosotros como santanecos y productores del producto nos sentimos orgullosos. Según las autoridades de turismo, más de 25 mil personas participaron del festival que busca dinamizar la economía local y de decenas de emprendedores que participan del evento. En el 2009, cuando hicimos el primer espacio, comenzamos con 20 productores y ahora realmente eran mini, ahora ya hay micro, pequeños y medianos empresarios que ya están inclusive exportando fuera de nuestra frontera todo lo que se comercializa con el jocote de corona. Disfrutando de un clima fresco en la cima del Cerro Verde, los visitantes fueron testigos de actos culturales, artísticos y diversión, y sobre todo degustaron el jocote corona. Le gustó, rico, ¿verdad? Bien, rico. 10 dólares, chaparro, chaparro. Delicioso, la verdad que sí. Puro sabor a jocote. Con imágenes de Ever Avalos, este es un reporte de Néstor Hernández.